perspectiva con shift bueno y a veces y cuando hacemos el paneo se puede perder la perspectiva mira cómo logramos que no es sucede a esto en las opciones de cámara en el lente podemos jugar con el shift y miren la diferencia con esto no se pierde la perspectiva de las líneas de igual manera con el eje de las